Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lavadón, el valenciano, ¿cómo estáis? Precios, preciosas, su majestad, Mon Laferte sacó temita, Mon Laferte con Préndele Fuego, Papá. Por cierto, la buena noticia es que Mon Laferte ha sacado tema nuevo. Sí, también, es una notición de la hostia, la verdad, siempre que saca música nueva a Mon, para mí es gozar. Segunda buena noticia, Mon Laferte, su majestad, viene a España de gira, Summer Tour, va a estar en España, chavales. Voy a ir, gracias a todos los que me habéis pasado por social media, que Mon viene a España. Porque ha sido una barbaridad, o sea, desde que sacó la noticia ha sido una barbaridad. Pero es que, chavales, va a ser histórico, ¿eh? Tengo ganas, hay que ir a un concierto, no sé a cuál todavía, y hay que conocer a Mon, estaría muy guapo, ¿eh? Me haría mucha ilusión. Dicho esto, let's go. Mon Laferte con Préndele Fuego. Hostia, me gusta mucho como ha empezado el... Me mola mucho. Sonóricamente me está gustando, ¿eh? Muy bien esa flauta, ¿eh? Muy bien esa flauta, chavales. Muy bien esa flauta. Me gusta esa flauta, ¿eh? Está empezando a gustarme mucho. Y no ha empezado todavía Mon. A ver. Qué buena es, tío. Me encanta que me chupes como carmelo. Me gusta que estés como roca. Lo de Mon últimamente, chavales, yo es que sé que soy el pesado de la clase, tío. O sea, a veces, a veces, chat, me siento un poco el pesado de clase. Hostia, lavadomo, es que eres un pesado. Puede ser, Antonio. No lo sé, la verdad. Es que no lo sé. Puede que sea un pesado, bro. Pero es que lo bien que hacemos las cosas, tío, es una barbaridad, chat. Es una barbaridad. O sea, como está musicalmente, lo que está sacando tema tras tema, tío, es crema, tío. Qué buena es, tío, de verdad. Hoy me veo como psicópata. Bro, es que es una barbaridad la canción, es una barbaridad. Es que prende, ojo, Mon Laferte, tío. ¿Sabéis? De los temas que ha sacado últimamente, bueno, es que me escucho todos, pero Obra de Dios, por ejemplo, me lo estoy quemando muchísimo. O sea, Mew Shiny también me lo estoy quemando mucho, pero Obra de Dios me lo estoy, o sea, en plan, en bucle, tío. Ojo, un desayuno político. Ojo, te extraña la cama, mi amor, cada parte de mí. Hay que recuperar nuestro corazón. Esta canción es una auténtica barbaridad. O sea, esta canción es una... ¿Qué va a ser el concierto de Mon Laferte? ¿Qué va a ser ver a Mon? ¿Qué va a ser ver a su majestad en directo, chavales? ¿Qué va a ser lo de ver a su majestad en directo, chavales? Va a ser una auténtica locura. O sea, lo de ver a su majestad en directo va a ser una auténtica... Nada, yo lo de ver a Mon Laferte en directo, no me lo voy a creer. ¡Qué locura, tío! Si no te tengo, voy a matarte. Hay que recuperar nuestro corazón. Prendele fuego a cada cadena. Prendele fuego. La frase de si no te tengo, voy a matarte. Hay que recuperar nuestro corazón. Prendele fuego a cada cadena. ¡Qué barbaridad de tema! Me parece, musicalmente, es una barbaridad. Me gusta mucho el enfoque que tiene. Es 10 de 10 esta canción, chavales. Es 10 to 10. Su majestad haciendo cosas de su majestad. Es única, tíos. Lo de Mon es que estoy muy feliz. Este verano Mon Laferte en Españita, chavales. ¡Dios! ¡Dios! Salón de baile. ¿Te acuerdas tú y yo en Puerto Rico? ¡Fua! Esto es el tema del año, ¿eh? ¡Fua! ¡Qué locura, Mon, tío! O sea, me parece que es un temazo. Me parece que es... Te quiero como en Buenos Aires Metiéndote los dedos en el baile Te acuerdas en Puerto Rico ¡Qué locura de tema, tíos! ¡Qué locura de tema, Mon Laferte, tío! Tú disparando a matar Como lo milicón Exageradamente buena, ¿eh? Oh, en un perreo unísono Oh, nos conocimos caóticos ¡Qué locura, tío! Oh, como mafiosos en México O como mafiosos en México Este tema, Mon, de verdad, hermana O sea, es que, chicos Llámame exagerado, por favor Llámame exagerado Dime, Lavadó Eres un fanboy de Mon Laferte Crack, me la suda Bro Estoy cansado Estoy cansado, chavales De venir aquí, vídeo tras vídeo Y decirte el facto De lo de Mon Laferte no es normal Estamos mal acostumbrados Esta canción, tío Me la estoy disfrutando, bro O sea, me la estoy disfrutando Una auténtica barbaridad, chavales O sea, qué locura de tema, tíos Qué locura de canción, bro Qué locura, bro Es una barbaridad, eh, chicos O sea Qué locura de tema, tío Si no te tengo Voy a matarte Es que como hace ese Ay tan característico suyo Hay que recuperar Nuestro corazón Si no te tengo Voy a matarte Hay que recuperar Nuestro corazón Prenda el fuego A cada cadena Prenda el fuego Mi vida Es un temazo Es que estoy ahora mismo ¿Sabéis cuándo estáis así Un poquito Shockeados? Así estoy yo Así está tu pana El valenciano Ahora mismo Así está Lavadoma Ahora mismo Un poquito shockeado, chavales Qué locura Es trae jare Ay, el otro día Te soñé La flautilla Y te coges a otra Paz, voy, me abrazo a ti Te he mojado Mi sábana blanca En mi cama Nadie es como tú Es simplemente Simplemente loco Es la letra, bro Me la voy a escuchar mucho Esta canción, eh Arroba spoiler Me encanta la flautilla Que te la han puesto Al principio y al final Rollo in-out Detalle Qué barbaridad, tíos Es lo de Mon Lo de Mon Lo de Mon Este verano en directo Qué va a ser Qué ilusión Qué ganas tengo Ojalá, eh Poder conocer a Mon Me hace mucha ilusión, tío Me haría mucha ilusión Poder conocer a Mon Aunque sea este verano Hola, qué tal, Mon Soy un gran admirador De lo que haces Grabar así para el canal Un saludillo de Mon O algo así Estaría bastante guay Pero si no se graba Me haría ilusión Especial conocer a Mon Chavales Qué guay, tío Qué guay, chavales Muy bien, sí señor, eh Hasta aquí la reacción De Prende los Juegos Si te ha gustado Ya sabes lo que tienes que hacer No eres nuevo Y si no lo has hecho ya Es como cuando ibas a clase Sin hacer los deberes Punto negativo Deja tu like Y suscríbete Crack Yo soy Lavadome El Balenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que vais la vida Comienzan a ver Los que tenemos Les quiero Sean buenos, sean buenas Y sobre todo No hagan nada Que yo nunca haría Chao, crack